¡Bien de vuelta, queridos amigos! Si se la puede, gana Fabián Moncada presto para realizar la prueba junto a sus señoras. ¿Por qué no presenta a sus señoras, por favor? ¿La señora ahí ven? El aplauso para la señora que va a participar también de una vida importante en la prueba. ¡La barra! ¿Dónde está la barra? ¡Eso es! Fabián, te invito a que comiencen la prueba cuando quieran. Revisan bien los implementos. ¡Colito! 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 Quizás valga la pena reiterar de que el matraz tiene que ir solamente equilibrándose hacia allá y cuando tú vacies todos los contenidos de los vasos, tendría que tocar o sobrepasar esa marca en el tubo químico mayor. Cuando tú digas, echamos a correr el tiempo. Relajado, mucha confianza. ¡Y se la puede! ¡Colito! ¡Colito! ¡Vamos, pollito! Cuando tú me digas... ¡La cábala! ¡La cábala! ¡La cábala! ¡Por supuesto! ¡Eh! ¡Eh! Cuando tú digas... ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Tranquilo! ¡Qué onda! ¡Tranquilo! ¡Genial! ya 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 a tu derecha a tu derecha ya a tu derecha ya a tu derecha ya ya a tu derecha muy bien Fabián muy bien Fabián muy bien Fabián muy bien Fabián la abuelita la abuelita la abuelita como estas Me he querido dar un besito. Absolutamente comprensible la actitud de felicidad a la familia, a los amigos, a los vecinos. Fabián, te felicito. Y a usted también, señora, la felicito, porque realmente estuvieron espectaculares. Realizaron la prueba nada menos que en 3 minutos 25 segundos, en circunstancia que se le exigían 5 minutos. Y además sobrepasaron con creces el límite acordado. Por lo tanto, prueba adjudicada. Y lo invito, Fabián, a tomarme y hacer el automóvil. ¡Bravo! ¡La bocina, papá! ¡La bocina, bollito! ¡La bocina! ¡Gracias para allá! ¡Bollito! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Bollito! 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 Oye, la semana pasada ahí está. Sí. ¿Qué quiere que le diga lo contento que estoy? Porque Fabián demostró mucho aplomo en la prueba. Nunca lo perdió, nunca perdió la serenidad que es muy importante en este tipo de pruebas. Además, realizó la prueba en 3 minutos 25 segundos en circunstancias que se le pedían 5. Y su señora ahí apoyando, pero... Y además, sobrepasó también el límite del tubo químico mayor, que yo me llamaba así. Es muy importante la mujer también. Fundamental. Oye. Y después, en Anda como los cracas. Fundamental. Y los cracos, en Cuillito, en Anda. También fundamental en la abuelita, ¿no? La abuelita y los vecinos, los familiares, que estaban todos muy contentos. Como hay ánimo de fiesta, para la celebración, yo creo que hay que potenciarlo, ¿no? Hay que potenciarlo y nosotros lo vamos a potenciar con una prueba de público. ¿Les parece, Chiquillo? Y igual, siempre observo a la gente y por ahí me llamó una cara, una cara, la atención que... No tengo un padre, venga. Se parece a un amigo mío que tengo yo, que siempre lo he visto. Venga para acá, rápido, rápido. ¿Y cómo te dicen? Zamorano. ¿Sí? ¿Se parece, Chiquillo? Sí. Sí, se parece. Mira, compadre. Iván siempre ha estado hecho para las grandes cosas. Esto se hace así, se tira el billete y hay que dejarle las botellitas ahí, igual. ¿Se la puede o no? ¡Sí se la puede! ¡Claro! Lo tiraste. Claro. ¿Cómo queráis? ¿Cómo queráis? ¿Saborano realmente le pega por de interno o de externo? ¿Cómo queráis? Sí, Saborano cabecea muy bien. Sí, Saborano cabecea muy bien. Cabeceate ahora, ¿cómo lo tomas? Vamos, vamos, vamos. El premio es un aplauso. Un aplauso. Un aplauso, igual, igual. Una más. Ayúdame, Faberita. Cuéntalo, cuéntalo. Ayúdame. Una mujer. Venga, señora. Venga, venga usted mismo. Sí, venga. El premio es una radio. Venga, mi amor, rápido. ¿Tu nombre? Roxana. Roxana, ¿cuánto? Padilla. Roxana Padilla se la juega. La mujer presente en el Cicela Puega, Ana. Vamos. Tranquilita, concéntrate. Una, dos y tres. Una más. La última. Ya me sale, la última. Venga, la última. La última. La última. ¿Tu nombre? Ángel. Ángel, ¿cuánto? Acosta. Ángel Acosta. Sí. ¿Nada que es con el pelado, no? No. Ya. ¿Te voy a dar una pista? Sí. Hay que tratar de sacarlo hacia así. Así. Eso. ¿En qué curso está ahí? Primero, medio. Ya. Vamos, Ángel. Ya vamos, Ángel. Tranquilo, ¿ah? Hacia acá, así. Hacia ti, hacia ti. Otro punto. Un aplauso. Un aplauso. Participaron todos. Gracias. Queda pendiente. Queda pendiente. Absolutamente pendiente. Queda pendiente. Es que es muy difícil, ¿ah? Gracias, chiquillos. Gracias, público. Han estado muy bien. Un aplauso para ustedes. Sí. Bravo. También para ustedes en su casa. También se han portado regio. Bueno, es mi turno. Ya. Dice una vez alguna gente que Santiago es fome. No. Pero ustedes no saben que Santiago es muy entretenido. Incluso, bajo nuestros pies en el mundo subterráneo pasan muchas cosas. Mi participante, Cristian, trabaja por esos lados. ¿Querían conocerlo? Ya fue. Entonces, vamos a ver el mundo subterráneo de Cristian. Se nos fue. Se nos fue. Ahí tendría que haber ido mi concursante, Cristian Figueroa, que trabaja aquí en el metro y llega atrasadísima. Y se nos fue. ¿Qué hacemos? Esperaremos el próximo y veremos qué pasa. Ahí viene mi posibilidad. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Por favor, que esté, que esté, que esté. A ver. Hola, buena. Disculpe, ¿sabe? Que yo sé que esto no se hace, pero usted no puede ir muy rápido y alcanzar el metro que recién pasó. Porque, ¿sabe qué? Yo creo que ahí iba Cristian Figueroa, que yo soy Javier a contar si se la puede ganar. Mucho gusto. Estoy buscándola él. Me quedé un poquito dormida y parece que se me fue en el metro recién. Tiene suerte. Yo soy Cristian Figueroa. No le puedo creer. Pero qué bueno. Pero de las seis cuartas la está esperando. ¿Cómo? 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 Yo estoy fuerte en el metro. ¿Cómo? No me deje mal. Ellos me dijeron otra estación de metro. Sí, usted. ¿Cómo está? Bien. ¿Quiere pasar? ¿No está esperando entonces? Y cuéntame cuál es su... ¿Cómo es la pegación? ¿Se levanta muy temprano, trabaja todo el día? Cuéntame un poquito. Sí, lo levanto muy temprano. ¿A qué hora está en pie todos los días? Cuatro y media de la mañana. ¿Cuatro y media de la mañana? ¿Y a qué hora se acuesta? Normalmente a las diez, diez y media de las ocho. Y bueno, me levanto temprano porque... No me la pega. Cuando nosotros, las personas que inician los primeros servicios, los taxis va a buscar temprano. Ya. Hola, muy buenos días. Cristian Figueroa, quien va conduciendo el tren, es un concursante a participar en nuestro programa. Entonces yo quería, si le damos un grito de apoyo. ¡Si se la puede! ¡Gracias! ¡Si se la puede! ¡Gracias! Necesito, ¿podrá alguien quedarse manejando el trencito? Mientras nosotros, porque tengo una sorpresa, aquí tengo que mostrarte la prueba, que es la parte fundamental de si se la puede ganar. Sí, sí, hay una persona. ¿Sí? ¿Hay una persona? ¿Quién? ¿Cómo se llama? El conductor, la conductora, la señora conductora. Ah, un momento, ¿qué conoces? Tenemos una señorita conductora. Tenemos una señorita conductora. Venga para acá. ¿Cómo es su nombre? Fabiola. Fabiola, ¿tú le harías el favor de quedarte conduciendo? Digo, no, no, no pienses otra cosa. Vamos a ver, el equipo se la puede, siempre me he preparado. Por aquí creo, nos han instalado. Eso. Vamos, es aquí. La gran verdad. La gran verdad de lo que hay que hacer. Vamos a poner play. José, nuestro piloto de prueba. He ahí una pirámide de tarros. Exactamente 115 tarros. Con confianza vengan a mirar la prueba que tiene que hacer el caballero, no hay ningún problema. Hacen nomás, no se vayan a caer. Vamos a mirar el barrio. Mira, José empezó a sacar, lo que tú tienes que hacer es sacar los tarros con líneas rojas, sin que por supuesto se caiga la pirámide. Con mucho cuidado. Están marcados esos tarros. Ahí va, ha agotado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va. Están unidos, por lo tanto. Van tres, van seis, ¿o no? Uno, tres, seis. Sí. Van seis. Ahí va el siete. Estás concentradísimo. ¿Echo? Como te explicaba, son 115 tarros y la pirámide va. 16 tarros va abajo, 15, 14, 13, etcétera, hasta llegar al uno. Entonces, ya José sacado 13 tarros. Está yendo por el 14, que está al medio y un poquito más arriba. Prueba, con mucho cuidado. Y para terminar la prueba, sacar el de más arriba. El uno, la cúpula. Y prueba superada. Eso es lo que tú vas a tener que hacer, Cristian. Oye, aplaudan arriba, por favor. Están ahí, todos mirando. Ayúden aquí a Cristian. ¡Que se la puede! ¡Bien! ¡Que se la puede! ¡Ahora! Desde este año. Ya tenés público. Imagínate el estudio, cómo te van a ovacionar. Aunque no venía preparada, he aquí, muchas gracias. Hay un frenómetro, porque esto tiene tiempo. 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 He aquí la pirámide. 115 tarros, 15, 14, hasta llegar al uno. Y tú tienes que sacar 15 justamente. Acá 3, 3, 3, 3, son 12, el 13, el 14 y el 15. Perfecto. Perfecto. Aquí tienes tu tonómetro. Porque cuánto tiempo tienes para realizar esta prueba. Dos minutos. ¿Te parece? Sí. Ya, pues si se la puede. Ganas. Más ánimo, si no hay que... Está resultando. Si se la puede. Ganas. Bien, ahí sí que sí. Bien, gracias. Después de ver, después de mañana. Ok. Voy a tu casa. Yo espérame con lo que puedo. Ya, chao, chao. Buenas, bien. El metro, Cristian es conductor de metro, algo que ocupa a la mayoría de la gente, mucha gente ocupa el metro. Oye, la gente cómo se sintió partícipe, ¿eh? Cuatro y media. Cómo se sintió partícipe la gente que iba del metro. Bien. ¿Cómo? Ah, no, que la miraste bastante... No, que un poquito trabajo ya. Sí, no, toda la gente en metro, su compañero de trabajo, muy buena onda, todos ayudándolo a poner los tarritos ahí, porque es una prueba ruidosa, además para ensayar y todo, cuando se cae en la torre de tarros. Tiene que estar armada tal cual como tú le entregaste ese apiche. Claro, él arma con ese esquema que tiene. Ahí estará la gente, metro a metro, apoyándolo. Muy bien. ¿Quieren ver cómo siguió los siguientes días practicando? Pues, por supuesto. Vamos, entonces. No, está todo reunido, tenemos aquí vecinos mirando, pero qué... Hola, hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? Mira la mesa sorpresa que te tengo. ¿Cómo está? Bien. Venga a saludarme, pues, te crees que yo ando caminando acá, de como la punta del cerro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la ha ido? Bien, bien, bien. Presénteme a su familia, la vine especialmente a conocer. Mi familia, aquí está mi señora. ¿Cómo está? Ahí, para allá, para que la vean. Todos allá en el estudio, después en la casa. Mi hijo. El más chiquitito. ¿Cómo se llama? Ignacio. Ignacio. ¿Qué es Susana? Susana. ¿Ve, ve? La Scarlett. Scarlett. ¿Cómo está ahí? ¿Y aquí está? ¿Familia? Familia, vecinos, amigos. ¿Cómo iba con la prueba? ¿Qué le pareció a usted cuando se la mostró él? Difícil. ¿Le pareció difícil? Pero el hombre se la puede, ¿o no? Sí, de todas maneras. ¿Y si se la puede? Gana. Ah, bien. ¿Y temoráis mucho en armar la torre? La torre, sí. A ver, se demora harto. ¿Cuándo se cae? Queda el escándalo. ¿Están todos los vecinos enterados? Sí, la mayoría. Bueno, quiero demostrar que el hombre trabaja. Aquí está la demostración. ¿Cuántos tarro son? 120. 120 tarros. Pasen por acá. Hola, hola. Ya. Ya. Y vamos. Cristian, 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 Cristian. Con esos gritos se van a quedar todos sin asados. Sí, están así. Está media... Vamos, vamos, vamos. Sí, está, 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 está. ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos. Eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! 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 Ahí está practicando, Cristian, en la maestranza del metro. ¿Está apareciendo, Jadrita? Así es, porque se levanta muy temprano. Y ese lugar que ustedes ven... Eso es la maestranza cerca, pasado a la estación Pajarito, creo. San Eugenio. Es la maestranza de San Eugenio. Bien, Carlita. Bueno, para que no se asusten, los dos minutos, evidentemente, en la torre ya está armada. O sea, los dos minutos parten. Ah, ya, ok. Sí, los tiene que armar la torre dentro de ese tiempo. Igual las chlom, las hijas eran muy rápidas armando la torre, ya la conocían perfecto. Esta prueba no es una lata, son 15 latas. 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 Creo que el día más emocionante es ese día en que logra hacer la prueba en el tiempo que corresponde, toda la familia salta, vienen con ánimo al estudio, ya, entregados a ganar, ¿o no? Pero por supuesto, a ganar. Como les dije, el manejo, así que se le tiene que llevar su Chirulet Corsa esta noche. Yo tengo toda mi fe puesta en él. Y el público también veo... A la barra, a la barra. ¿Quieres salir un gallito? No importa, parece, estoy un poco ronca. No, se está quedando sin bola, Javi. No importa porque el público la apoya. ¿Quieren conocer a Cristian? No griten muy fuerte que pueden botar los tarros. No. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Cristian Figueroa, aquí en el Fuego. Y por supuesto, Cusana, el padre, el joven de toda su familia. ¿Cómo está? Suerte, suerte a que le vaya. Suerte, compadre, que le vaya muy bien, ánima, tranquilo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Te voy a hacer una pregunta? Sí. La próxima vez viajamos todos gratis en el metro, ¿no? Ah, claro que sí. ¿Sí o sí? ¿Puedo decir que la tarde temprana o sí? Porque él empieza súper, muy, muy... ¿A las cuatro y media? ¿A las cuatro y media? ¿A esa hora ya está manejando? No, empiezan a buscarme a esa hora. Ah, ya. Yo no lo fachamos como a las once. Yo siempre estoy en la estación central ahí. ¿Les parece conocido a ustedes, familia, esto que están viendo acá? Algo. ¿Algo? ¿Todo el día viendo lo mismo? Bueno, vamos a hacer por acá. Vamos a hacer estos sus pesos. Tú vas a revisar todo. Nosotros vamos a hacer una pausa muy, muy cortita, que a ver si se les puede ganar. Y volvemos con la prueba de Cristian. No se vayan. Revisan más. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estamos de vuelta. ¡Bravo! Aquí, aunque se ronca. ¡Sí se la puede! ¡Bravo! Bien ese grito. ¿Cómo te sientes? Bien, sí, bien. ¿Tranquilo? Más o menos. ¿Te la puedes? Sí, me la puedo. Pero, por supuesto que sí, porque Cristian, mira toda la barra que tienes, todo el público te aplaude. Te quiero contar. Tú sabes, tienes dos minutos para hacer la prueba. Sí. Ahora, en caso que, ojalá, y estoy segura que no va a ocurrir, si te llegara acá en la torre, el tiempo para y tenemos otra torre. Ya. ¿Ok? Una vez que tú me dices ya, que se acorre nuevamente el tiempo. Y si volviera a suceder, que eso sí que no creo, tenemos una tercera también, por si acaso. Es para que te sientas tranquilo, ¿vale? Pero yo creo que no la vas a ocupar. Solo vas a ocupar esa y te vas a llevar tautito. Ojalá. ¿Sí? Sí, sí. La cábala, por favor. La cábala, cábala. Las niñinas todas. Vamos. Y el aplauso del público para Cristian. Ya, Cristian. Toda la suerte del mundo. Cuando estés listo, tú me dices y empieza a correr el tiempo. Ya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por la Susanita! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Venga para acá! ¡Gracias! 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 ¡Alato! ¡Alto! ¡Alato! ¡Alato! ¡Vayan alato! Yo dije... ¿少 escuchaste? que lo dije que te iba ir manejando. Y lo cumplí? Estaba emocionado. ¡Susanita! ¡Venga, vamos a quitar la bocina! ¡Bien! ¡Súbate todo, toquen la bocina nomás! ¡Sí! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Preciso! ¡La hizo exactamente! ¡Un minuto, 35 segundos! ¡Bien! ¡Más fuertes aplausos! Tenemos otro ganador acá, el que se la puede ganar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganó, mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Me felicito! ¡Bien! ¡Felicito, Javi! ¡Gracias, público! ¡Se pasaron! ¡Muena la barra! ¡Fue emocionante, eh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Porque no era fácil! Yo no vi como el rollo de que cuando salía a saludar, el enredo que se armó, mira, que con un carro en el pie en vez de el zapato. ¿En serio? ¡Sí! ¡No, a la familia la hagan! Yo quiero aprovechar el impulso de Cristian Figueroa para decirle a toda la gente que está en su casa, que ahora lo vio y dijo, yo también, yo también lo podría haber hecho, que aprovechen el impulso y manden la carta. Pongan la foto de la familia entretenida, cuéntenos qué es lo que hacen y escriben acá si se la puede ganar, ganar 13, Inema Torrejola, 0848. Estoy emocionada, ganó, 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 ganó. Sobre todo los niñitos, los niñitos son los que escriben, la mayor cantidad de cartas. La señora también. La señora. Y inscriben a los papás, sí, genialmente. Bueno, así que se pueden llevar el autito para la casa, manejándolo a... Se pueden llevar el autito para la casa y aquí en el estudio se pueden llevar una radio. Porque el público ha sido maravilloso, chiquillos, se han pasado el día grande. Se han pasado bien, juega para el público. Gracias, Patita. Bien, si tiene. ¿Cómo estás el público? Momento, momento. A ver. Usted, usted. Javiera. ¿Quiere participar? Yo. Venga, usted, sí. Venga, venga. Tenemos una mujer que va a participar, a ver si se la puede ganar. Así que las mujeres van a sacar la cara aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Bien. ¿Lo has pasado bien en el programa? ¿Te la puedes? Sí. ¿Si se la puede? Gane. ¿Si se la puede? Gane. Ya, te puedes llevar una radio. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Miriam? Súper fácil. Encima de este gorrito tienes que armar una torre. Primero poner un plato, luego una taza. Un plato, una taza, un plato, una taza. Son tres en total. Luego tomar de la copa el sombrerito con mucho equilibrio, que no se te vaya a caer la torre, y colocarlo y listo. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Vamos. ¿Si? Bien. Vamos, Miriam. Chiquillos, la cábala, por favor, para Miriam. Un besito de buena suerte, Patito, por favor. Vamos a comenzar. Bueno, después vamos a la cara. Pues ya, bueno yo. Bueno ya. Los dos, los dos. Suerte, ¿ah? Suerte. Después le tiene problemas. No, yo también ahora, ahora mismo. Buena suerte. Gracias. Miriam, ¿de dónde eres? De Maipú. De Maipú, Miriam de Maipú. Concurso aquí en el Cicela Puede, gana desde ahora, ya. Armando la torre. La taza. Vino con el marido, ¿no? ¿Usted el marido? Solita. 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 ¿Tampoco el pololo, no? Tampoco. Pretendiente, tampoco. Mi marido quedó trabajando. Bien, tenemos la torre armada. Tómalas de la copa y yo te voy a ir guiando un poquito, ¿ya? Hasta ahí vamos súper bien. Baje un poquito la cabeza. Bien, por ahí vamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo va a hacer! Cuidado, cuidado que te estás viendo para adelante. Está bien, está bien. Equilíbrate. ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡El otro! Cuidado, cuidado, tranquilo. Se va a mover el sombrero primero. ¡Y lo hizo! ¡Más fuerte el aplauso para Miriam de Maipú! ¡Astilo! ¡Felicitaciones, migas! Alita le puedes entregar su... Oye, yo creo que fueron las cábalas, chiquillas, ustedes le entregaron la suerte. Mira, mira, te vas a llevar esa radio para Maipú para que bailes con tu marido, ¿ya? Usted no es el marido, así que no se ponga tan contento, ¿ya? Después te la vamos a entregar. Gracias, Miriam. ¡Bien! ¿Te toca, Patito? Me toca. Oye, la suerte, la mire, ¿eh? Oye, por favor, por favor. Perdón, perdón. Pero disculpen. Por favor, chiquillas. Muchas gracias. Grande Maipú, ¿no, Patito? Grande Maipú. Siempre una comuna súper grande. A propósito de Maipú, a mí también me tocó ir a Maipú, porque mi próximo concursante es un hombre que tiene la sonrisa flor de labios. ¿Ya? Su amigo le dicen Tony, aunque él se llama Marcos Malhuenda. ¿Quieren conocerlo? Por supuesto. Mi querido señor director, como siempre, que corra ese gran tren. Hola, cámara, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, camarita? ¿Bien? Súper, súper. Súper, que vivo cerca, por eso ando en bicicleta, me conozco la comuna con la palma y mi hermano. Así que vengo a buscar al concursante, Marcos Malhuenda. Voy a hacer el Tony con él, porque le tenemos como prueba una payasada. Venga, camarita. ¿Te gustó la bicicleta, no? ¿No? Pero igual, por eso, si se la puede, gana. Hola, hola. 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 ¿Con Marcos Malhuenda? Marcos. Marcos. Hola, ¿cómo estás, camarita? ¿Cómo estás? Ah, es verdad que la carta de un sítio que era el payaso, me saluda a este ardero, a ver, me gustó esto. Ah, ya, ¿le gustó? Hola, Marcos. Hola, camarero, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. De que, de trabajar ya payaso acá, de todo esto. ¿Y cuál es la pega tuya, esta? Es la mantención de los autos. Aquí tengo que mantener súper limpio y también vigilar, que no pase nada aquí. ¿Tú sos familiar de los Tachuelas? Sí, de los Malhuenda. ¿Y cuándo? ¿Ahí trabajáis los domingos? No, no, hacemos fiesta de cumpleaños, qué sé yo, eventos y donde nos pidan, ahí hacemos... Yo estoy de cumpleaños el 13 de septiembre. Ahí vamos a estar. ¿Con payaso cuánto, cuánto pesa le? Como 35 mil pesos, una hora. ¿Cuánto cumple usted ya, eh? ¿Cuánto cumple usted? Sí, yo pregunto. Si se lo puede. ¡Gana! si se lo puede si se lo puede como diría un buen Tony tengo una payasada ya no me voy a ir super bien, vamos a ver el video o no? vamos, llega uno de los momentos más emocionantes de nuestro programa cuando nosotros le mostramos la prueba que la vas a hacer en este video mi querido Marquito ¿cuál es el nombre artístico? chancletín chancletín, o sea no podís chancletearte acá tenés que estar super super solido y después tenemos la prueba detrás del taller ya tenemos la hora de la verdad ¿quieren ver la prueba chiquillo? ya, que corra yo mismo de hacer el play yo Marquito, ojo, pestaña y ceja mira hay un control remoto como los juegos de hoy en día en el mundo mira, ¿qué hay ahí? una cancha de... ya, mira la pelotita donde está mira, este colchito, mira ahí, cacho, unos zapatos caminando son como los del Tony, ¿no? si, ¿sí o no? si, son una chancleta mira 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 sí, tenés que... no mecciones de poder pegar a los jugadores tenés que pegar a los desqueados ¿eh? pero todo esto es práctico además que mira, está todo como... hecho para batista Están las ruas de trabajar. ¿Están las pelotas? ¿Están todos aptos? Mira, tenés que hacer el gol ahí. Mira, mira. Golazo. Bravo. 1-0. Ahora, al revés. Lo contrario. Por el sector izquierdo, te vienes hacia acá. ¿Ah? Con izquierda la cancha. Mira. Son 4 goles. En 4 minutos. No puede salir la pelota, no puede votar un jugador. Tenés que repetir todas esas cosas. Súper concertado. ¿Cómo andai con las manos? Sí. ¿Le hacía el maladarismo, no? Sí. Con tres nomás. ¿Ah? Con tres lados. ¿Sí? No, pero en serio, ¿le hacía o no? Sí. Mira. Después tenemos la prueba atrás, ¿eh? Sí. La tenemos que hacer ahora. Allá vamos. Segundo gol. Siempre con el zapato, ¿ah? Segundo gol. Segundo gol. Después hace lo contrario. Tercero o cuarto. Es con una X. ¿Sí? ¿Hm? En 4 minutos. La va llevando a Charclisín. Puede venir el gol. Tercero gol. Cuatro, cuatro, uno. Se viene, se viene, se viene. El auto se viene. ¡Gol! 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 Tenía auto, ¿no? No lo tengo. No, no tengo. ¿Se bien maneja? Sí, pero no importa. O sea, más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Pero cuatro goles, ¿te queda claro? Mira, es una X. Pesáis aquí, aquí. Sí. No podéis botar a ninguno. En cuatro minutos tienes que hacer los cuatro goles. Ya. ¿Te gustó la prueba, no? Me gustó. Muy buena idea. Este marido yo te lo voy a dejar. ¿Ya? Pero ahora vamos a la parte derecha, la parte verdad. Ahora te toca a ti hacer la prueba que la tenemos atrás. ¿Vamos? Vamos. ¿La quieren ir a ver o no? ¡Si se la puede! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Si se la puede! ¡Si se la puede! ¡Gol! ¡Si se la puede! ¡Gol! ¡Atención! Formación del equipo. Número uno. Marco Manuenda. ¡Chancletín! Mi querido chancletín, tranquilo. No di entrevista ni antes de jugar el partido. Y se la comienza a jugar, pero... ¡Ya vamos! Eso no lo podía hacer. Pero si es la primera vez. Tenés que partir de aquí para allá. Eso, por ahí va bien. Anda bien en la marchatada. Sí. Ya. Súper bien. Ya. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué bueno! Dale. Ya. Bueno, ya, ya. El zapato siempre al medio. Ya. Ya. Vamos, compadre. Vamos, vamos. Ahí. ¡Oh, bien! Es difícil. De ahí se fuiste, ya. Pégale una sola vez. ¡Ya lo logré! ¡Ya lo logré! ¡Ya lo logré! Ya, vamos. Ahí. Lígate la vella, llégate la vella, llégate. Vamos. ¡Sí! 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 Ya, yo me voy a ir, compadre. Chao. Ya. ¿Sabes qué? Lo otro tengo un gran consejo. Las niñitas con los controles remotos. Tu hija te van a ayudar. Sí, sí. Te van a ayudar ahí. ¿Se la juega con el papá? Sí, vamos a estar. Chao. ¿Cuánto me dijo 35 lucas por los cumpleaños? Está medio caro, ¿ah? No, bajamos. ¿Ah? A los amigos. 40. Ya, chao, chanta. Chao. No llegué a tu papá en la rutina. Chao. Chao. ¡Sigue soñando! ¡Ya! El apellido es Maluenda, pero el Buena Onda es payaso y es junior. Bueno, la familia Maluenda tiene una trayectoria enorme en el circo chileno. Total, mucho. Mucho. Mucho es Maluenda. Ojalá le vaya bien porque son gente de gran espíritu. Aparte que entretenido. La prueba simpática. Me gustó. Sí, la prueba también. Está buenísima. Pero usted no dijo la edad. ¿Cuál es? Corriendo. Sigamos con el segundo día, mi querido señor director. Vamos, por favor. La grasa con la corta. ¿Qué es? Con chupiña. Esta es la familia, ¿no? ¿Cuál es tu hija? ¿Lo visto? Acá está Karina. Hola Karina, ¿cómo estáis? Bien. ¿Quién más? Acá está mi hermana. Viena, ¿eh? Y todos mis sobrinos y ellas son los dos vecinos. ¿Todo vecinos? ¿Si se la puede? ¡Corna! ¿Si se la puede? ¡Corna! ¿Cuánto sale esta cortina? 30.000 la hora. ¿Y si yo le pido precio? Sí, hace precio igual. ¿Qué te costó él? Tu sonrisa. ¿Si? ¿Cómo se ríe? Muy simpático. Es que se achina, se achina los ojitos. ¿Y eso te cautivó? ¿Y qué más? Muy tierno. ¿Si? Ahí viene, pues. ¡Hola Chante! ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás comprado? ¿Estás bien? ¿Estás trabajando? Sí, trabajando. ¿Cómo está la pega? Dura. Dura la pega. ¿Si? ¡Hola, guachito! ¿Cómo estáis? Llegó la tele. Oye, ¿qué haces? ¿Listo con la rutina? ¿Si? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Te lo habéis conquistado con la sonrisa. Nunca hay polvo. ¿Si? Siento payasada. ¿Si? ¿Y tú? ¿Quién encontraste lo bueno de día? ¿Tú? No. ¿Y andáis con las cosas? ¿Andáis ensayando cuando andáis con el ensayo? Sí, andáis con el ensayo. Ah, lo bueno que está aquí. Aquí hay una tortilla. A ver. Hago una cosa. Que la cámara se vaya a ver cómo ensayo, yo me quedo acá un rato, ¿ya? Vaya. ¡Vaya! 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 Ya, una sola, ¿eh? Ya, una sola. ¿Cómo estáis mejor para adelante o acá? Para adelante, por supuesto. Ya. 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 Oye, mi querido guachi, intenta hacer la cosa que tengo antes. Ya. 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 Ya, haz el cola. ¡Ay! Ahora. Deladito, deladito. Despacito. Eso. ¡Ya! 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 Muy bien, qué gusto es. Por fin, por fin. Super bien. ¡Super bien! ¡Un cumpleaños feliz león, que los cumplan feliz león! ¡Bravo! ¡Bravo! Un abrazo para los niños. Vamos a ir a hacer la prueba, así que chiquillos, acompáñenme. ¡Vamos! ¿Sabes niños lo que tengo que hacer? Son cuatro goles, cuatro minutos. Para lograrlo necesito el apoyo de usted. ¿Ya? ¡Sí se la puede! 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 ¡Vamos! ¡Bien! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dale, dale. ¿Estás en cero? ¡Ay sí! ¡Qué bueno! Ahora sí. Tienes que vercar los goles, ¿ah? Él es el papá, trabaja con el papá y no te payase. Se habla igual que en el cachelo chico. Igual. Usted me preguntaba algo del gorro, ¿no? Sí, estoy siempre chupando media con el gorro de Santiago Mornin, que el equipo de nuestro director. Es que le digo mucho respeto porque fue de los primeros clubes y la gente mayor ama a Santiago Mornin. Oye, se maneja con la melota, ¿ah? Bien. Ahora estamos solido. Enrique González fue el presidente honorario de Santiago Mornin. Sí, y la familia a través. Ahí está en una rutina y aprovechó a hacer la prueba, ¿ah? También porque me fui de grama, si se la puede ir. A los niños les gusta mucho, entonces aprovecha. ¡Por las horas estoy transpirando! ¡Por claro, mira, diez minutos! ¡Oye, no está rabollado! ¡Ahora vamos a comer tortitas! ¡Ya, vamos a comer tortitas, chiquillos! ¡Ya, vamos! ¡No se vea, mira! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No! Hola, profesor. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás con el출? Sí. Buen pena. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Chao! ¡Barto, salvo! ¡Barto, salvo! ¡Barto, salvo! Yo llegué justo y vos, justimo, dije. Mire, nervio. Llegué justo el último día. ¿Ya? Justo, justo. Igual que usted. ¿Y qué pasó? Se produjo esto. Que a continuación van a ver en pantalla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A buen segundo! ¡Bien! La prueba, Patricio Ñate, debe hacerla en 4 minutos. En 4 minutos. ¿Tiene descuento o no? No, no tiene descuento. Puro fair play. Ya, puro fair play. Sí, yo creo que va a ir súper bien. Además que buena onda le gustó, ¿no? Sí. Me encantó la prueba. ¿Quieren, respetable público, conocer a Marco Manuenda? ¡Sí! ¿Quieren que le haga algo? Mi querido Marco Manuenda, tu público en este gran... ¿Cómo en el estadio? ¿Cómo en el estadio? En este gran circo, te recibe con los brazos abiertos. ¡Si se la puede! ¡Nada! Adelante, mi querido payaso Chancredín. ¡Bien! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Suerte, Pilar. ¡Buenas a Cábalas! ¡Buenas a Cábalas! ¡Buenas a Cábalas! Muy bien. ¿Cómo estás? ¡Buenas a Cábalas, suerte! Oye, siempre las Cábalas son así? ¿Con tanto amor? ¡Apasionado por las Cábalas! ¡Sí, güey! ¿Quieres saludar como payaso a su público? Ya. ¡Buenas, buenas noches! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Chau! ¡Buenas noches! ¡Ahora empezamos! Si se la puede, gana Si se la puede, gana Si se la puede, gana Compadre, está el campo de juego La cancha, usted es el gran jugador Quiere darle un besito a la Pilar Sentar a los niños Póngalo ahí, que tiene clarito la X Si se le cae un monito Volvemos del punto central También las pelotitas ahí en el punto del correo ¿Sí? Sí, están bien ¿Qué pasa Pilar? ¿Dale la instrucción o algo? ¿Por qué te enamoraste de él? ¿Por qué te enamoraste de él? Por su sonrisa A ver, ríete, por la sonrisa Su mirada muy simpática Mira que amoroso Trata de hacerlo ahora bien Ya, cuando usted quiera compadre Patito, te propongo una cosa El público está ansioso El hombre también Hagamos una pausa muy cortita Y volvemos con la prueba Perdón Ustedes invitan a la gente Díganle que por favor no se vayan Vamos a comerciales Y ya volvemos Chao Muy bien Muy bien Muy bien Y ya volvemos Está súper bien Cuando usted quiera, compadre Nos lanzamos Las reglas están claritas Cuatro minutos Cuatro aciertos Y ojalá nos vaya bien ¿Queréis decirle algo al público? ¿Estáis nerviosos? Súper nerviosos Pero lo vamos a lograr ¡Bien! ¡Bravo! Eso me gustó Un besito a la cábala ¡Ciércate, Marco! ¡Bien, Jalé! ¡Ciércate! Ya, gracias Cuando usted me diga, compadre Corre el reloj Partimos de allá hacia acá, ¿cierto? Sí Desde ahora, ya ¡Ciércate! 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 ¡Oh, eso es lindo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien! Muy bien. Venga, venga, venga. Ahí en cámara, como payaso, selenando, ligando. ¡Está contento! ¡Está contento! ¡Vaya a tocar la bocina, papá! ¡Vamos! ¡La bocina, la bocina! ¡Venga, familia! ¡Vamos! ¡A todas las familias, vengan! ¡Hace una noche sensacional! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Qué bueno! ¡Vengan, vengan! ¡Como sufrí, compadre! ¡Vengan todas las familias! ¡Son todos ganadores esta noche! ¡Un fuerte aplauso para todas las familias! ¡Piquillo! ¿Una cosa, si me lo permiten? ¡Claro que sí! ¡Este aplauso mucho más fuerte para esta familia Osorno! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, si le gustó el programa, si lo pasó bien, si se rió, si se emocionó, el próximo viernes nos encontramos nuevamente en el Si Se La Puede... ¡Ganada! ¡Muchas gracias! Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, presentó Si Se La Puede, Gana. ¡Bravo, señor! ¡Bravo! Mi prueba tiene que ver con... ...a atrás, a la vela y... ...a la caja. A don Fabián... ¡Bravo, Aifalino! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Hola! ¡¿Se�� no puede! ¡C точно! ¡Se siente el ánimo! Y quiero agradecer de todo corazón, de nombre de todo el equipo, a usted y a usted también en su casa, por la gran sintonía que nos dieron en nuestro primer programa, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y hoy día, viernes, queremos de todo corazón que nuestros participantes se lleven el automóvil Chevrolet Corsa, cero kilómetros. Es verdad. Creemos y confiamos que van a ser ganadores todos, ¿verdad? Por supuesto. Y a propósito de ganadores, ¿qué tal si les presento? Claro, a dos ganadores, pues. Carlita Constant. Y Pato Ñate. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está el público? ¿Bien? Bien. Bueno, muchos de ustedes me imagino que ya saben cómo participar y si se la puede ganar, pero si usted está en su casa y todavía no tiene idea qué es lo que se hace para estar en este escenario, primero, manda una foto así como entretenida, así, ¿ah? Buena onda, primero. Y segundo, le va a dar contando qué es lo que hacen, cuál es su profesión, poner la dirección, el teléfono, datos personales, y mandarla a Inés Mate Urracola 0848. Dios, eso, eso, nada más que eso, solamente eso. Nada más si se la puede ganar. Y ahora yo quiero pedirle un favor a ustedes, chiquillos, para alentar a las familias que en un ratito más van a estar presentes acá, corremos fuerte. ¿Sí se la puede? ¿Sí se la puede? ¡Gana! Oye, súper buen ánimo, me invito a la mesa, chiquillos. Vamos. Vamos, vamos a la mesa. Gracias. Por favor. Tú, Javierita, acá. Yo aquí, patito. Espero usted que la antigüedad constituye grabar. Muchas gracias. Vamos, compadre. Bien, pues. Oye, después voy a repartir, como tradición, voy a repartir después las copas para que hagamos un brinde y partamos muy bien este programa. Porque adivinen qué. Nuevamente, querido público, tuve que viajar. Y yo me sacrifico por el programa. Me parece muy bien. Me fui al sur y mi participante es un hombre de campo, es un hombre aguerrido, es un verdadero huaso con orgullo, chileno de corazón. Matador también porque su apellido es Sala, se llama Fernando Sala y su prueba tiene que ver con... Ah, como Álvaro y Marcelo, dos grandes figuras. Matador, por eso le dije apellido Matador y su prueba tiene que ver con esto, así que más ratito les cuento de qué se trata. Bueno, yo me quedé en Santiago y tuve que visitar... ¿Por qué no viaja usted? Bueno, por razones de trabajo, pero ya vaya a Jarega, así que no se preocupen. Buenas noches. Visité un hotel muy importante, Santiago, mi participante es un garzón de mucho prestigio ahí, se llama Fabián Moncada. ¿Ya? Y a este caballero yo le presenté la prueba que es la especialidad de la casa, le dije, esta prueba tiene que hacerla a la suerte de la olla. Ah, qué bueno. Y mi prueba tiene que ver con un matraz, una vela y un plato. Ojalá que resulte. ¿Yo? ¿Tú? Sí, yo literalmente, mi familia y yo, esta noche nos vamos a arrancar con los tarros, en buena onda. Yo creo que mi familia, de todas maneras, se lleva el autito Chevrolet Corsa, porque él manejar sí que sabe. Y su nombre es Cristian Figueroa y su prueba tiene relación con esto. Me pusiste nervioso. No quiero decir payasada, a mí siempre me critican que hago el tono, pero igual me gusta. No, no es que diga. Pero igual me gusta. En esta noche yo quiero, igual que el Sol Corales, ¿se acuerdan del Sol Corales? Sí, respetable público. Pero póngase de pie, póngase de pie, Pati. Respetable público, en algún momento más conocerás la rutina de mi concursante, el señor Marcos Maluenda. Y la prueba tiene que ver con esto. Ah, qué entretenida. Y otras cosas más. Ajá, ajá. Promete la noche, promete. Promete, promete. ¿Quién parte? ¿Si se la puede? ¡Las! Oye, con ánimo. Bien. Las tradiciones se cumplen. Querido público, esta noche sea una gran noche. En la casa también. Mucha suerte a todos los participantes. En la casa más te gusta. A la casa. Saludos. Arriba, abajo del perfecto. Ya. Gracias. La pregunta. Del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón público? ¿Quién parte? ¿Quién parte? Esta noche vamos a partir en el sur, así que me quedo aquí. Bien. ¿Ya? Bueno, ya les conté un poco acerca de Bernardo, que vive en el sur, pero mejor no les cuento más, porque hay unas imágenes, chiquillos, increíbles. Así que este es un regalito para toda la gente que necesita aire puro. Vamos con mis participantes. Mire. Entre y vaya y vaya, buen dar con el si se la puede, gana. Y de Santiago, Medina Sonno. Aquí al criadero, Puyegüe, porque aquí vive Bernardo. Así que arrímense, pues, y vamos. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? ¿Ya llegué, po? Sí, pues. ¿Ah? ¿Me vine de Santiago? ¿Cómo llegó? Bien. Pucha, qué bonito va acá. Es bonito, ¿eh? Bernardo, sí. ¿Me ayudas de bajarme, no? Mira, que vengo más dolorida. Espérame. Ahí sí. ¡Ay, caballito lindo! Ahí sí. Ahí sí. ¿Pero llegó bien, sí? Sí, vos. Espera, déjame darte el abrazo de bienvenida, vos. ¿Sí se la puede? Gana. Me ha sido un placer. Qué gusto conocerte. A ver, yo creo que toda la gente te conozca. Él es Bernardo, vive acá, estamos a cuántos kilómetros son, más o menos? Seis kilómetros. Aquí en el criadero, Puyegüe. Criadero, Puyegüe. Mantener los caballos limpios. Para que... ¿Estos caballos son corraleros, sí? Corraleros, sí. De rodeo. De rodeo. Y contra más limpio, más bonito y el orgullo se lo lleva el patrón y uno, me han dicho. Sí, vos también. Son como tu hijo, ¿no? ¿Y algunos los hay criado de chiquitito? Sí. Hemos estado portrillos chicos y han salido bien bonitos los portrillos. Yo me llego a sentir como misia aquí. Ya, vamos a conocer el lugar de trabajo de Bernardo. ¿Cómo se llaman esas comunesitas? Son pecebreras. Pecebreras. Y ahí tienen a los caballitos. Ahí están los caballitos, ese es su hotel de ellos. ¿El hotel? Sí. Ya, pues vamos. Estos son los que le hacen ganar el pan, como dicen algunos. Oye, ¿aquí toman agüita? ¿Aquí toman agüita? Sí, es aquí mismo en el fondo. Sí, como... Un poquito más allá. Y ahí también vive tu señora. También vive tu señora. ¿Tenís una hija? Tengo una hija. Sí, soy más con 80 de los exos. Pase acá. Acá dentro está mi familia. Marcela, mi amor, mi vida. Mire, venga para acá. Permiso. Marcela, ¿cómo estáis? Qué sorpresa. Pero, ¿cómo no te había dicho este hombre que yo venía? No, no, no. No, ¿y cómo dijiste que sí? Uy, que tenés invitado, Marcela. Sí, ya todas mis familias. Bueno, toda el familión que se venga por acá, ¿cómo están? Bien, bien. Besitos a todos y a todos niños. Vayan a acomodarse porque llegamos con todo el equipo para ir a la prueba. ¿Ya? Vamos a ponerle play. Te presento al mago Giovanni. ¿Qué? Él ha creado esta prueba que tú debes superar y consiste en dos torres, cada una de nueve copas. ¿Ya? Hay una torre al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y tienes que ir formando esta torre al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, con mucha paciencia, vas colocando una copa arriba de la otra. Siempre fijándote, igual como lo hace Giovanni, si las copas están derechitas, ¿verdad? Para mantener el equilibrio. Bien, nuevamente, al mismo tiempo, la copa derecha y la copa izquierda. Y algo muy importante, nunca debes arreglar, por ejemplo, la columna del lado derecho con la mano izquierda. Tienes que arreglar algo de la columna del lado derecho siempre con tu mano derecha y así con la columna izquierda. Bien, pero nuestra prueba no termina. Bien, no, no, no. Ahora vamos a vaciar en cada una de las columnas champán. ¿Ya? Entonces, la idea es que el champán corra por cada una de las copas y llegue hasta la última copa, obviamente, sin botar ninguna de las columnas. Mira cómo lo hace el mago Giovanni. ¿Te fijas que va lentamente vaciando el líquido? No, no es de un sopetón, así de poquito a poquito para que no se desequilibren las columnas. Y prueba superada. Un aplauso para el mago Giovanni, que es nuestro piloto de prueba. Pero vamos a comenzar al tiro bien, pues hay que ponerle, ¿no es cierto? Ánimo a este asunto. Póngale pechito. Si se la puede. ¡Ya! Si se la puede. ¡Ya! No me he preguntado algo súper importante vos, Bernardo. ¿Cuánto tiempo tenés para realizar la prueba? ¿Cuánto creen que tienes? Cinco. Uy, te viste cerquita. Cinco minutos y medio va a tener Bernardo para realizar esta prueba. ¿Ya? Cinco minutos y medio, harto tiempo. Ya, también tienes harto tiempo para practicar, así que comencemos vos. ¿Ya? ¡Olé, olé, olé, olé! Ya, ahora esta para acá. Ahí. Esta un poco para acá. Esta un poco para acá. ¡Vamos, Nalo! Ahí. ¿Para la carretera? No, es que esta mira. No, no. No, no. Esta es hecha la poquita. Un poquito para acá. Ahí sí. Ahí está. Bueno, es una prueba emocionante que requiere de mucho equilibrio, de mucha concentración. Es muy bonito el lugar, estaba así como en el campo. El super buena bondad. Cuentar con el campo. Oiga, y usted se veía bien de guasita. ¿Me veía bien? Muy bien. Me falta el campo, sí, y los caballos. Así que si alguien me lo quiere regalar, yo feliz lo acepto. El paisaje es precioso. El Bernardo, imagínate, vivir ahí, tranquilidad, aire puro. O sea, increíble. ¿Y yo lo conocía? ¿Lo conocen Santiago? Es la primera vez que vienen a Santiago, es la primera vez que se suben a un avión. Así que imagínense cómo estarán de nerviosos y de inocenados. No, pero yo creo que tiene la paz del campo, así que va a tener la precisión y el relajo como para hacerlo. Que le den aliento a colegar. ¿Qué le diría a este colega? Que tiene todo el heartry mundo. Que aquí nos vamos a apoyar siempre con Fekimundo Vega. Bien. Eso. Bueno, invito. Ay, qué bonito. Me invito a todos a ver los avances de Bernardo. ¿Por qué no se quedó ahí? Por si no, vamos. Le puso empeño a este asunto. Sí, vamos a ver qué pasó con Bernardo. Mira, la de abajo, la de abajo te quiero tomar. ¡Aquí está, Bernardo! ¡Dáno, Dáno, Dána! ¡Dáno, Dáno! ¡Dáno, Dáno! La de la segunda de... ¡Ahí se asustó! ¡Yo mi quería asustar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo está la barra? ¡Y se la mueve! ¿Cómo está el director técnico? Bien. ¿Cómo es el alumno? Bueno, menos, medio, por si no me esperamos. Respóndelo yo a usted. ¿Cómo está el jefe de la barra? No me hacen mucho caso, pero... Ahí vamos. Parece que no va a haber casado. Estoy viendo que el ánimo está bien bueno. Oye, ya vamos a seguir practicándonos. Yo vengo aquí de pura cocuccio para saber cómo está. Ya, ya gana el tiquillo ahora. Si se la puede, ¡gana! Si se la puede, ¡gana! ¡Gaño, gaño, gaño! ¡Gaño, gaño, gaño, gaño! ¡Más, más! ¡Gaño, gaño, gaño! ¡Gaño, gaño, gaño! ¡Gaño, gaño, gaño, gaño! ¡Gaño, gaño, gaño! ¡Tan buenos los días que el célico! Después ya no tienen que repartir el auto en abajo. Ya, familia, el último editito, me voy. ¡Si se la puede! ¡Gaño! ¡Si se la puede! ¡Gaño! Marcelita, aprovechate nomás, mata este cabro. Ya, tenís toda una semana para mandarlo, así que bien. el asado ya me lo prometiste, chau el nervito se nos puso hasta nervioso ya suerte nomás nos vemos en el estudio el día viernes y póngale ánimo nomás ya para que nos vengamos en el auto chao ya la barro, a ver, a ver, si se la puede si se la puede ahí el establo del campo donde vive Bernardo imagínense estar sentado ahí en los pardos el olor con lluvia no tiene precio no, imagínate, infagable vivir así ¿cómo era Bernardo? bien, bien lo vemos seguro, lo vemos sólido vamos, si se la puede mira los amigos siempre trabajan en equipo ahí bien en la galería ahí también claro estaba grandito todas las familias y los amigos mira, mira bien, va, pero le recuerdo todo que Bernardo tiene cinco minutos y medio para realizar esta prueba ya está bien seguro ahí, ¿verdad? sí está tomando las copas mira la señora mira la señora mira la señora cosa que pasan con la prueba alegría, alegría alegría, alegría uno, dos, tres uno, dos gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias! 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 Patito, usted que siempre es un amigo de los niños... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucha tranquilidad, Bernardo! ¡Gracias! Y ojalá que se gane el automóvil. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ella en la Polé también se vino de... ¡Saluda a su público! ¡Saluda a su público! ¡Ella está cueca pero increíble! ¡Que se la puede! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias, Madre! ¡Suerte! ¡Muchas suerte! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Marcele? ¡Bien! ¿Cómo estuvo el viaje en avión? ¡Excelente! ¡Ya pues! ¡Vengan por acá! ¡La Marcelita! ¿Tú vas a ayudarlo? ¿Vas a guiarlo un poco? ¡Sí! ¿Por qué no sentamos a la Polé con el suerte mejor? ¡Ven, Polé! ¡Va a sentar al lado de los animadores aquí! ¡Bien! ¡Venga para acá! Bueno, tu familia está acá. Todos nosotros te estamos apoyando. Yo creo que ya estamos tranquilos y preparados. Esta prueba es tuya. Ya la sacaste, así que te deseo la mejor de las suertes nomás. ¿Te puedo dar otro besito de buena suerte? ¿Ya? ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡La cábala, la cábala! ¡Marcelita! ¡La cábala! ¡La cábala, la cábala! ¡La cábala! ¡La cábala! ¡La cábala! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Cuántos se vinieron de Osorno como ocho! ¡Bien! Todos apoyar aquí a Bernardo. Cuando tú me digas Bernardo, comenzamos a correr con el tiempo. Ya. Corre tiempo. Muy bien. No sé. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? Sácala, sácala esa. Sácala. Esa quírala a tu cuerpo un poco. Ya. Tranquiliza. Se me hable la segunda más. Sácala. Sácala rápido. Sácala. Tranquilízate, por favor. Te aceita bien, vamos. Ya. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Ya. Hace un minuto así, por favor. Tranquilízate. La moviste. Un poquito para atrás ahí. Tranquilízate. Tranquilízate, por favor. De acá, gira un poquito tu cuerpo. Esa. Una cosa poca. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilízate. Rápido Tranquilo Esperate, esperate Si tenemos que armar las bocas, sacar las botas Cayó una, se quiebró Allá hay más, aquí lo Bernardo Ya No, lo cargaste mucho Un poquito más adelante No, otro poquito Pero tranquila Tranquilice Tranquilo 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 Apúrate Apúrate Un poco más adelante Ya Apúrate Un poco más atrás Despacio Ya Apúrate Un poco más adelante Ya Apúrate Dale Bernardo Dale Bernardo Un poquito Un poquitito Ya Dale Bernardo Dale Bernardo No No Vamos, échale Vamos, vamos 4 con 25 fue el tiempo Obviamente que no alcanzamos de no armar las columnas Pero se acuerda lo que hablamos antes de entrar al estudio, dijimos que era un juego Que lo vinimos, que lo vinimos a pasar bien, que lo vinimos a pasar bien, que vinimos a viajar y que este público se acuerde Aplausos Se la jugaron Se la jugaron todos los dos Más fuerte el aplauso Más, más Más fuerte De todas las autoridades que llegan ese televisor Y nos muestra el cariño de nosotros y de todo el público y de toda la gente que lo está viendo Otro aplauso y más fuerte Se lo merece Para que se lo lleven los hombres ¿Quieres decir algo? ¿Si? Bueno les quiero mandar un saludo a Criero Puñegüe Os dan la posibilidad y si no se pudo, para otra vez era ¡Si! ¡Si se la puede! ¡Bien! 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 Un chavacito Un chiquitito Chau bolita Chau compadre Chau mi reina Mándenme un caballo Pero tiene un premio, ¿verdad? ¿Si se la hizo? ¡Gracias! ¡Súper buen! ¡Fuerte el aplauso, Criero! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! Se la jugaron todas Era... Si, tenía sus complicaciones en la prueba y él se la jugó entero Los dos, los dos estaban ahí súper atentos Sí, ahí muy atentos O sea, lo que conversábamos recién Antes estuvimos comentando que... Que rico que vengan con ese espíritu De todas maneras que están aquí Lo han pasado muy bien Es el cariño y el espíritu del si se la puede ganar Si no se llevó el autito Pa' otra será Pa' otra será Como él lo dijo Justamente, como él lo dijo Pero súper bien Me encantó el huacito Bien, bien Intercambio el asiento mejor ¿Entonces acá? Sí, me toca a mí parece Sí, claro Por favor No, 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 por favor No, no, por favor Asiento Muchas gracias Hay que cuidarlo mi compadre Hay que cuidarlo Oiga, ¿me trajeron al Patoñate o al Monteguilino? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, chiquillas, amigos míos Mi concursante es, como les dije yo, un garzón de un prestigioso hotel de Santiago Él se llama Fabián Moncada Y la obra en horarios bien distintos a los nuestros, ¿eh? Y es muy trabajador Pero yo le fui a presentar una prueba al mismo hotel, ahí donde él trabaja Y sus compañeros trabajan Inmediatamente se incorporaron a apoyarlo ¿Quieren verlo? Fue una prueba de la suerte de la olla, ¿no? Pero por supuesto, la suerte de la olla Vamos con el video Vamos con el video Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Qué lindo bolero, maestro, ¿ah? Así es Estoy con un gran amigo mío, Jaime Ramírez, pianista Excepcional Maestro, usted que tiene bastante gente que lo rodea acá ¿Qué otro tema le piden con asiduidad? Piel Canela Qué coincidencia El nombre de nuestra telenovela en Canal 13 Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Piel Canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Muchísimas gracias, maestro Realmente excepcional Estamos con este gran amigo mío Que es Jaime Ramírez Pianista de un hotel muy importante Santiago El Radisson Y estamos en la búsqueda de nuestro concursante Si se la puede ganar Usted sabe que nuestro concursante se llama Fabián Moncada Es un muchacho que trabaja aquí Y que va a participar en el concurso por un automóvil Le vamos a desear la suerte, lo cierto maestro Yo creo que sí ¿Usted sabe dónde lo puede ubicar a este caballero? Me parece que lo tenemos en el comedor en este En el comedor? Vamos a ir para allá Muchas gracias maestro A usted usted nos ha guiado Y yo no me podía contener de estar al lado de un piano Cantar estos boleros que son tan lindos A usted también le deben gustar Permiso maestro Fernando, Fernando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ando buscando a Fabián Moncada ¿Cuánto anda por acá? ¿Un regalito? ¿Un regalito? ¡Ojo! Ando buscando a Fabián Moncada ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? Ah, ¿por acá? Fernando, por ejemplo, se ve más joven ¿Ah? Se ve mucho más joven en persona Qué rico, repítalo bien fuerte para que me entiende una vez por todas Se ve mucho más joven en persona Yo me estoy en la raíz Eh, perdón Gracias, gracias Fabián, por fin nos encuentro, querido amigo ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Yo lo hablo, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí estamos, bien Tranquilo, contento, ya preparado para hacer la prueba Si se la puede ganar, ¿eh? Estoy tranquilo Oiga, ¿y usted cuánto tiempo hace que trabaja acá? Tres meses ¿Y su labor fundamental aquí? Garzón Garzón ¿No está bien la gente, todo eso? Superbien Mi colega y mi jefe, superbien Cuénteme una cosa, ¿es casado, soltero, sin compromiso? Casado 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 con dos niñas ¿Dos niñas y tal? Ah, pero hace poco, te imagino ¿Estás muy joven? No, tengo una renta grande ¡Ah, sí! ¡Mire qué sorpresa! Oye, ¿quieres conocer la prueba que la tenemos? Bueno, ¿sí? Tenemos una prueba ahí en la terraza del hotel Para no causar daño, para que no tenga problemas Y veo que hay varios compañeros de ustedes que van a solería ¿Viste? Oiga, Fabián va a participar en Si se la puede ganar, ¿no es cierto? Porque Si se la puede... ¡GANA! Ahora, si quieres los invita para que lo acompañen A ver cómo te... Vamos a verlo ahí A ver si... Claro Así que relajese bien Ah, relajese bien ¿Por qué? A ver si aparece un pisco y sale con el seco Esa la se calibró Esa la se calibró Muy bien, amigos, Fabián Aquí estamos ya ubicados en la terraza del hotel Donde nuestros ágiles del equipo de producción ya han instalado la prueba Bueno, ¿ah? Y le voy a presentar a quien va a tener la responsabilidad bastante Nuestro piloto de prueba El gran Mago Gerardo Parra Más conocido como el Mago Oli Bueno, y aquí está instalada la prueba Usted puede ver 10 platos, 10 velas, 10 matraces y 10 vasos químicos Con lo cual se va a realizar la prueba Por favor, Mago, proceda mientras yo narro Lo que va a tener que hacer nuestro amigo Fabián Como usted puede apreciar hay 10 vasos Con igual cantidad de agua marcada por una huincha blanca Usted procede entonces a vaciar el agua en los distintos platitos Que son también 10 Y ahora comienza la prueba Fíjese bien, coloca el matraz vuelto hacia abajo Y por razones físicas el agua comienza a subir Hacia el matraz Una vez cumplida la prueba con las 10 Los 10 matraces vuelto hacia abajo El Mago procede a colocar el matraz en su frente Aquí como usted va a tener que participar con su señora Yo voy a reemplazar a su señora Pero esto va a tener que hacer ella Recibir el plato Avanzar junto con él Avísame cuando llegue ya Fíjese bien Y la señora va a tener que avisarle cuando usted llega frente al matraz Avance un poquito más Un poquito más Ya llegó Vacia el matraz Retira la vela a su señora y el plato Y se va hacia un costado Lo retira, lo coloca para allá Y vuelve a acompañar a Gerardo Parra En este procedimiento Si se le llegara a caer el matraz Se cae nomás Y usted pesa de nuevo en el mismo matraz Sin seguir con los otros Para el Gerardo por favor Para el Gerardo ¿Tiene clara la prueba, Fabio? Sí Bueno, el mago Oli ha producido esta prueba La realizado mejor dicho Ya con cuatro matraces Usted tiene que hacerlo con diez Usted tiene al final de la prueba Que superar esta marca Ya se supone que depositó el líquido de los diez matraces aquí Tiene que superar esta marca que tiene aquí el vaso químico gigante Va a disponer para esa prueba de cinco minutos Pero el mago como es mago ¿Usted quiere practicar? Lo va a transformar y lo va a vestir de la misma forma que está él Para que usted practique la prueba ¿Le parece muy bien? Por favor Listo Amigo Fabián quedó vestido igual que el mago Oli Vestido amarillo como patito Patito feo como le dicen los colegas acá en el hotel A nuestro amigo Fabián ¿Quiere practicar? Sí, por supuesto Muy bien Foca la frente Eso Ay, tengo una curada Ya, algo se equilibrió ahí No, 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 no Verraten el plato Ya, tranquilito No importa Vamos, y si está bueno más Vamos con el otro Yo creo que llegó ya Ayúdese Muy bien Oye, usted ya aprendió el mecanismo de la prueba Cinco minutos Yo lo voy a esperar El próximo viernes En los estudios de Canal 13 Para entregarle un automóvil Si lo realiza Cinco minutos Tienen los implementos Se los vamos a hacer llegar todos Y si se la puede Nuestro amigo Fabián ¡Gana! Si se la puede ¡Gana! Bien Bien Bien, ¿qué les parece la prueba? Me gustó el chico Leo Perdón, ¿Leo? ¿Fabián? Fabián, Fabián Con K Oye, ¿me permiten? Sí Felicitar por favor a nuestros pilotos de prueba Porque las pruebas cada día están más entretenidas Chiquillos se pasan Muy bien Hay un experimento químico Los conductores podrán explicárselo a los alumnos Porque físico El fenómeno, claro, físico De que el agua suba cuando se quema el oxígeno dentro del matraz Lo otro que diríamos nosotros aquí Que canté Que canté Que canté Cortito Cortito, una frase Una frase Como un suspiro Una cosa así como Cántalo a nosotras A nosotras Quisiera ser El primer motivo de tu vivir Ah, bien De así poder Bueno, pero yo no soy la estrella esta noche La estrella es Fabián Es Fabián Es Fabián Es Fabián Es Fabián Sí Sigamos viendo lo que nos hizo Para realizar la prueba y ganarse el autobús Pero no te inocie Cursos Vamos 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 Hola Bueno, ya que vino don Fernando Le voy a presentar mi familia Mi hija Natalina Mi hija Javiera La guagua Y mi señora Hola Y bien Viene mi mamá Mi hermano Hola, hola Mucho gusto Mi cuñada Hola Mi hermano Hola Se parece Una foto La guanita Esa es la guanita La cabala Pero Fabián Tú tenís que echar el agua Esto va a estar prendido entonces Sí Va a estar prendida la vela Y yo voy a echar el agua al plato Ahí empieza a correr el tiempo Claro Y yo voy a colocar el matraz Acá ¿Pues qué pasa, tío? Ahí empieza a subir el agua Ah, sí Claro Sí Es para que como se ve Es para que como se ve ¡Wow! ¿Eso es lo que se ve? ¿Eso es lo que se ve? ¿Eso es lo que se ve? Bueno, mientras aquí está ya ¿Está todo conmigo? Sí, vos ¿Y cuánto tiempo? En cinco minutos ¿Está? Después que esto está todo listo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienes que hacer? Llevo esto Yo me lo coloco aquí Lo aprieto bien Y lo doy vuelta Pero no lo voy a hacer ahora Porque me voy a mojarme Y me haces en la zona Claro Lo doy vuelta, ¿no? En la zona Ah, ¿vamos en la zona mejor, po? Claro Porque me cuesta limpiarla Vamos Ya, dale Uno, dos, tres Dos, tres Tres, dos, ya, bueno Y después de ahí ¿A dónde tiene que caer? El camino yo cinco metros Ya Tiene que vaciarla un recipiente A ver, trate de caminar un poco a ver Porque yo no lo diría Ya ¿Eh? ¿Camino? Sí, aquí hay un camino Yo tengo que ayudar Y yo te tengo que ayudar? Sí, pues Ya ¡Vamos, Poyito! ¡Tú vay, Poyito! ¡Vamos, Poyito! La familia parece que trabaja todo en el rubro de motelería. ¡Qué difícil al aire libre! ¡Ahí partió! Que no se apague la vela, ¿no es cierto? ¡Fernando! ¡Qué difícil que no se apague la vela hasta que le ponen el matraz! Porque al aire libre, ensayando, ¿no es cierto? ¡Poyito! ¡Ahí está sólido! ¡Sí, súper rápido! ¡Vamos, Poyito! Lo importante del otro, compadre, es que tiene que llegar al nivel. ¡Vamos, Poyito! ¿Cuánto? ¡Vamos, Poyito! ¡Bien! ¡Vamos! Faltó un poco más. Bien, esa es la licuadora. Señora, ¿pueden ver? Siempre detrás de donde hay una gran mujer. ¡Cara! 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 ¡La cara! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Cara! 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 ¿Qué pasa? Aquí yo llegué sorpresivamente, él no sabía que yo estaba entre el público y lo llegué a visitar porque él pensó que yo no iba a ir, pero sí. ¡Siempre mejor solo usted! Y justamente ese día logró hacer la prueba. ¡Justo ese día! Y además con tiempo de sombra. ¡Qué buena! ¡Ven! 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 ¿Qué tal, ah? Muy bien. Como les dije, yo hoy llegué sorpresivamente en el momento en que estaba realizando la prueba y la hizo en el tiempo. Qué bueno estar en el remate. Justamente en el remate. Cuando logra hacerlo, fue una coincidencia excepcional. ¿Qué les parecía la prueba de Chiquilla? Muy bien. ¿A usted, señora Ñate? Súper entretenida. ¿Qué le parecía la prueba? Bueno, estupenda, ¿verdad? Es que cuando tengo Chiquilla casi agarró papas. No, no, pero es que primero me referí a ella y después a usted. Muy buena. Con mucho respeto por lo demás. Muchas gracias, Fabi. Bueno, no queda otra cosa que presentar a nuestro concursante. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento culminante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a don Fabián González y familia. ¡Bien! 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 los revise, pero antes de realizar la prueba, yo le pido a usted, don Femen, que invite al público a que vaya a una pausa y ya volvemos para que usted con todo el ánimo realice la prueba. Bueno, vámonos comerciales y volvemos.